Aquí tiene su madre de Barça, pero Barcelona, aquí, o sea, el pueblo está chulo. Jaramel, Madrid. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Es Mandipa. I don't know. Hemos llegado a Madrid. Hey, we live at five, baby, man, let me tell you about this, you know. This is shut up, vlog part 28, you know, we're going to get late. Mexico's going to win. Subway. Y el cielo está teniendo destino. Pendejo dos veces. Neymar, Neymar, got to be two. Brazil on their way into the last eight. Grítenle, grítenle. Puta. Adios, Mexico, I'm afraid. Fíjese que es un momento muy triste para el México el día de hoy. Hemos perdido, aparte de haber recibido la noticia que López Obrador es el nuevo presidente de México. Pero venga, vamos ahí, México, podemos salir de esta y saldremos de más. ¿Y del fútbol? Eh, pues la verdad no soy ningún profesional, ningún experto en esto del fútbol, pero México jugó excelente y jugó con mucho esfuerzo y mucha pasión. Y, pues, ya será, eh, cuatro años. Esto es Smiles. En vivo, con Andrés Gutiérrez. Amén. 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 Chín. Puedo reportar en el vlog de hoy, que no sé si Avila se vuelve más pendejo con la altitud. O fue por el madrazo que se metió, pero... Hoy está pendejo, güey. Hoy está pendejo. Hoy... O sea, hoy está... Yo todavía como la del Sague. Güey, ¿dónde es la casa de papel? Eso es en Colombia, idiota. Qué ok, güey. El hotel es en Madrid, sí. Ah, la casa de papel, eh. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Me voy a comer el burro. Oye, güey, tampoco tiene estatuas, pasto, ni árboles. Oye, güey. No. A ver, creo que el hotel está... Ah, mira. A la del recto. ¡No sé que está peor, güey! Allá hay taxis, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Qué les preguntamos? ¿No te vamos a ir a la casa de moneda? Sí. Ah, sí. Ah, sí. Ya, ahora sí ya, güey. ¿Dónde te vamos a ir a la casa de moneda y yo? Y pimple, güey. Qué cañón. Yo, la verdad, estoy pensando en robarla. Creo que es como ahí, sí. Oye, ¿qué pasa con Colombia? Huevo. Es que te cagas, güey. Fácil, como atrás de limones. Ve todo este pedo. ¿Vamos a ver el partido? Nos despertamos a las cinco. Vamos. Y nos vamos. Vamos. Déjame, puto. Jajajajaja. ¿A qué sabes? No. 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 ¿Ves uno de los que le toma el Smiles? Y ve la que me toma a mi el wey Ve la que me toma a mi el wey Buenos días, nos estamos reportando desde el estadio de la clase Vamos a dar un tour Vamos a conocer al Chucky Ayer se armó un chandelier Chucky lo está ¿Dónde está el cáliz de fuego? ¿El nuevo madridista? No, no, es una Barça, Barça La final de la Champions Alonso, delantero Paniaga, mediocampista Smiley, banca derecha Vamos a jugar un poco el fucho Sería más cool si el estadio estaría más limpio Está súper limpio Pues está mugre el estadio Tú estás mugre ¿Por qué lo tiras? ¿Por qué lo tiras? Se cayó al polvo ¿Ya está calentita? Me gusta Ya me cambié 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 Estamos aquí con Jorge Adrián, el papi aliaga ¿Qué piensas de la derrota? ¿Qué piensas de la derrota? Pues a ver, por dónde empezar Estamos aquí en el Bernabéu Es nuestro campo Ya sé, tío, pero ya sabes Las cosas a veces no están en nuestro favor Este... Por ejemplo, el paso de aquí No lo ha regado, tío O sea, joder, tío El paso estaba re seco Hemos jugado terrible Pero bueno Ahí, aprender las lecciones Este... El equipo No todos han jugado bien Este... Pasando aquí, pasando allá Ya sabes, cosas del fútbol Este... Pero bueno Que la próxima La vamos a dar todo Le hemos dado todo Y, pues, ha ganado el mejor, ¿no? Ha ganado el mejor, tío Joder La polla Estuvieron en la polla, güey O sea... Fua... Este... Y bueno Suerte para el próximo partido Y, pues, a darle tu un todo, ¿no? Muchas gracias ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Tranquilo? ¿Estás solo, va? Carlos, lo estoy cagando En este puto estadio No hay papel Que tengo que echar este pedo No se vaya enojado No se vaya así En la cámara Si Me agarra contra el video Puto Deja de ver Y sobre todo, pues Carlos, esto sí tiene que estar en video Para que luego después vea que tiene el ano chueco ¿Quién fue, güey? El pato No la quimbo No, güey Sí, güey Son unos cerdos de mier... Ah, squad, mira neta Tu caca es ser explosiva Esto sí ¿Cómo la tinaste? Yo no fui, güey Sí, cabrón Es que el culo de vieja Fuiste el último que entró a cagar ayer El culo de vieja Que se carga el güey O sea, por eso no pudo Que tan abierto está No, 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 así debe estar esa pedo Vamos a comer tacos Pequitos ¿Qué vas a pedir? ¿Cuántos vas a pedir? Doce Doce tacos Yo voy a pedir diez Papi, ¿tú cuánto vas a pedir? Diez 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 tacos Diez Y una horchata Toma su horchata Horchata Toma su horchata Toma su horchata Hola, mucho gusto conocerlo Con este nombre Con este nombre Let's go Yo también bravo Estoy sin caring Tu casa ¿Para qué ha sido? Te persiguió Me persiguió Me persiguió Me persiguió Me persiguió De verdad te amo wey Te amo tu color No tu color es eres ereses estela Europe Estamos viven del tiempo Pero vamos a el perca ¿Dónde vamos? San Sebastian El mi Mejor gang Ok, Sophie, we ok, hay que faltes Abby